Debido a las obras públicas que se realizan en Camino Nacional, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino trabaja en coordinación con la Secretaría de Vialidad y Transporte, SEVITRA, para crear accesos alternos de vialidad para automovilistas. Conjuntamente con SEVITRA, con el gobierno del estado, también con Infraestructura CINFRA, estamos arreglando y tratando de arreglar ese asunto precisamente de vialidad, haciendo un estudio previo, estamos ya con ingenieros viales por parte de SEVITRA y conjuntamente con el municipio para ver las rutas alternas y por supuesto el circuito que va a tomar. Cabe señalar que las obras que se realizan son el cambio de tuberías en drenaje, agua potable y pavimentación realizadas por parte del gobierno federal con el objetivo de mejorar la zona y brindar un mejor servicio al nuevo centro de convenciones que se encuentra en construcción. En otro tema, destacó que ya se encuentran en proceso de gestionar recursos económicos para crear un bulevar que comience en la avenida principal a la altura del municipio de Santa Lucía y concluya las afueras de Camino Nacional para darle una mejor vista y áreas verdes a la zona. Por parte del gobierno del estado y sus servidores, volver un bulevar, lo que es Lázaro Cárdenas, digno también para que podamos y pueda ingresar la gente sin ningún problema con el ancho de la calle y no tengamos estancamientos ni embotellamientos viales. Con imágenes de Azarel Guevara e información de Lucía Montes para MVM Televisión.